Ven, acércate, quiero decirte que hace tiempo Ya me siento confundido Hay alguien que cuando tú no estás Se apodera de mis sueños y llega hasta mi corazón No encontraba la manera, no, no, no De decirte que Cuando ella está conmigo Enloquezco por instinto Y me olvido de que existo Y ya no te necesito Porque ella está conmigo No me hace falta nada Ya no puedo estar contigo Solo puedo ser tu amigo Y me da pena decirlo Cuando ella está conmigo Enloquezco por instinto Y me olvido de que existo Y ya no te necesito Porque ella está conmigo No me hace falta nada Ya no puedo estar contigo Solo puedo ser tu amigo Y me da pena decirlo No soy feliz contigo Oh 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 Gracias por ver el video